La siguiente llamada desde Plant City, Florida. Hola, Jorge, qué gusto que llamas, bienvenido. Andrés, ¿cómo estás? Tranquilo, Jorge, tranquilo, como un abuelito aquí tomando café en su mecedora, en su porche, viendo la tormenta caer. Tranquilo. Qué bueno, Andrés. Qué gracia, Jorge. Quería felicitarme por tu programa y por traernos tanta esperanza a mucha gente que está luchando en este país. Qué bien, Jorge. Y tengo dos preguntas. Dime, la primera pregunta, ya estamos con mi esposa en el pasito número cuatro. Excelente. Sí, pero ahorita estamos tratando de buscar un seguro de vida, pero lo que me han ofrecido es un seguro de vida a término con beneficios en vida. Nunca he escuchado que sea algo que recomiendes, pero quería saber qué piensas de eso. Sí, sí, no hago mucha mención, pero ya es muy típico. Ya se ha vuelto algo medio común. Hace un par de años, hace cinco años, siete años, eran unas cuantas. Ya hoy en día, la mayoría, no todas todavía, de las aseguradoras, las compañías que venden seguro de vida, ofrecen seguro de vida con beneficio en vida. Y básicamente es que te dan acceso al dinero aunque no te mueras, aunque ahí te va un poco la definición clara. Si tienes una enfermedad muy severa y terminal, puedes accesar el dinero en vida. Ahora, eso siempre ha existido. Antes le llamábamos Accelerated Death Benefit. Es como el término legal o el término común entre todas las compañías. Decían, si tú estabas básicamente desahuciado, que un médico dice a esta persona le quedan doce meses de vida y va a morir antes de. ¿Por qué? Unas compañías te adelantaban el 30, unas el 50, hasta el 70 por ciento porque saben que lo van a pagar. Y ahora lo que han hecho, ¿verdad? Y también un poquito de marketing. Ahora le ponen, bueno, si te da cáncer, pero tiene que ser un cáncer así, terminal y esto, lo otro. Te adelantamos este dinero. Si te tienes un problema muy severo en el corazón y te vas a morir. Entonces, le han puesto como más definiciones. Y si lo han hecho un poquito más flexible, pero no es una póliza que si te enferma. La gente a veces está queriendo presentar como si fuera un seguro médico. Oh, sí, sí. Si te da un catarro y te da el coronavirus, te van a mandar. No es cierto. No te van a mandar absolutamente nada. Al menos que la compañía sepa que estás enfermo en una enfermedad terminal. Entonces, no estoy en contra. Es más, me gusta, me gusta. Seguros Tutu recomienda varias compañías que ofrecen los beneficios en vida y no cuesta más. O sea, es tanta la competencia en las compañías de seguro de vida que te digo, ya muchos lo están ofreciendo y el precio no ha subido. Entonces, ya es algo normal de los seguros de vida. Ya termino. Ok, Andrés. Y mira, tengo otra pregunta. Bueno, en el paso que estamos ya cuatro, quinto, ya empezamos a pagar la casa y esto. Pero yo estoy buscando refinanciar la casa. Sé que es buen momento de refinanciar por lo que está pasando en el mercado. Pero, ¿dónde puedo buscar asesoría o a dónde tengo que ir para buscar cómo refinanciar mi casa? No necesitas tanta asesoría. Nomás tiene que tener sentido financiero. Tienes que ahorrarte mucho en intereses. Aquí te ayudo. ¿Qué interés tienes ahora? Ahorita 5.8. Ok. ¿Cuál es el valor de la casa? Si la vendes, más o menos. El valor del préstamo fueron 188. ¿Es lo que se debe ahorita o es lo que fue el préstamo original? Lo que fue el préstamo original. ¿Hace cuánto tiempo? Hace año y medio. Ok. Entonces, no se debe mucho. No es mucho menos lo que se debe. Tal vez 180. Especialmente si fue a 30 años. Del 5.8 y 180. ¿Cuál es tu pago ahorita, Jorge? Ahorita está en 1304. ¿Cuál es tu ingreso familiar? ¿Cuánto entra a tu hogar, más o menos, mensualmente? Mensualmente estamos alrededor de 3,800. Ok. Una cuarta parte de 3,800 como mil mensuales. Si te fueras a 15 años, te podrías ir como de 3, 5.8 como a 3.6, 3.5 por ahí, 3 y 5 octavos, algo por ahí más o menos, que te convendría porque le quitas más de dos puntos. Entonces, puede ser que el pago te quede casi igualito. Porque a mí me gustaría que fuera una cuarta parte. Una cuarta parte de 3,800, matemáticas sencillas, son casi 4,000, serían 1,000 dólares. Entonces, no me gustaría que fueran 1,500 ni 1,600. Pero si a 15 años te puedes ir a 3.5, matemáticas sencillas, y te queda el pago en 1,300, y lo has podido hacer, y mira todo lo que has logrado. Estás ahorita sin deudas, tienes fondo emergente, estás podiendo invertir. O sea, te estás administrando bien, Jorge. Hay para invertir. También, no me gustaría que el pago a 15 te quedara de 1,800 y que te robe la habilidad de invertir. Entonces, no me gustaría decirte 30, pero no me gusta que el pago quede a más de una cuarta parte o apenitas por encima de eso. Entonces, averígual en cuánto está la de 15, porque no me gustaría que te vayas a 30. Aunque tendría sentido porque te vas a ahorrar por el 5.8 que tienes, lo ideal sería que te vayas a 15. ¿Qué edad tienes, Jorge? Tengo 40. Con la de 15, en el peor de los casos, para los 55 está pagada la casa. Con la de 30, con la promesa de pagarla más rápido, no siempre sucede. Y la diferencia entre la de 30 y la de 15 no es mucho. Y en este caso, vas a ahorrarte mucho en interés. Entonces, es muy probable que el pago te quede muy similar. Si te queda muy similar con la de 15, en lo que estás pagando ahorita con tu hipoteca actual, hace refinanciamiento a 15. Ok, Andrés. Excelente, Jorge. Un gusto platicar contigo. Te agradezco mucho la confianza y la llamada. Gracias. 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 Gracias.